Las voces de Alberto y Gerardo Barahona, el dúo de los hermanos Barahona. Con cuánto sentimiento interpretan lo nuestro maestro Urquizo, de verdad, nos llega hasta lo más profundo de nuestra alma. Amigos, otro de los grandes autores, compositores nuestros, un poeta de la canción, es nuestro querido maestro, Lizárraga, ¿verdad? Hola, Raúl Raúl. Raúl va a ir a Lizárraga. La enamorada. Buena Raúl, amiga. Hola, maestro, ¿cómo está? Qué gusto, don Raúl, de la fila del Centro de Oceán Musical Unión, junto con don Alberto Urquizo. Nos acaba de escribir aquí al correo, tenemos en la computadora, maestro César Díaz, de Criollos Peruanos, le envía un saludo muy especial. Gracias, Criollos Peruanos y todo el mundo. ¿Cómo está? Bueno, es una agradable sorpresa encontrarme con tantos amigos y no podía ser de otra manera, por esto que el reentré de Zoraida Arias Vázquez en la emisora del Estado y en el ambiente musical criollo estaba realmente extrañándose. Y ya decíamos, bueno, ¿cuándo llegará? Pero así es, la dicha siempre tarda, pero llega. Ajá. ¿No? Así que, bueno, para nosotros es una gran alegría tenerte nuevamente en el aire y esperamos que sea por mucho tiempo. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y, bueno, aprovechando su presencia y teniendo usted tantas hermosas canciones, sobre todo ese Bach Volver a Empezar, que está siendo grabado por innumerables artistas, especialmente por Lucita Aviles, que ha hecho una gran creación. ¿Qué nos puede dedicar de su inspiración, maestro? ¿Y por qué no es eso mismo? Volver a empezar. ¿Estamos volviendo a empezar también nosotros? Sí, claro. Estamos regresando. Vamos a intentar, bueno, Alberto quiso, pues, un guitarra, no, no es una guitarra, es un guitarrón. Tiene nada que ver con su... Don Alberto, usted sabe la nota, ¿no? Ah, la nota. De cualquier nota. Es nacional la Radio del Perú, cuatro de la tarde con trece minutos, ¿no? No te preocupes, yo tengo DNI. Bueno. Para todos los enamorados que acaban de filiar. ¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? ¿O que no jugó con el destino? Cualquier error de juventud no los impida. ¿Qué es lo que se ha equivocado? ¿Qué es lo que se ha equivocado? Si el alma lucha con tesor y nunca huye. Jamás es tarde para amar. Así lo entiendo. Si el corazón pudiera al palpitar, no se estaría diciendo. Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar. Si estás enamorada, si estás enamorada, si estás enamorada, puedes volver a empezar. Jamás, jamás es tarde para amar. Así lo entiendo. Si el corazón pudiera al palpitar, te lo estaría diciendo. Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar. Si estás enamorada, puedes volver a empezar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, el amor, el amor, el amor! ¿De quién se acordará? ¡Bravo! ¡Agridulce! ¿Quién en la vida no ha tenido un desandito? ¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? Cualquier error te cuento, solo sin vida. Y al cometerlo en plenitud de nuestra vida, los sueños que se logran son los que uno construye. Si el alma lucha con tesón y nunca huye, jamás es tarde para amar. Así lo entiendo. Si el corazón pudiera al palpitar, te lo estaría diciendo. Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar. Si estás enamorada, si estás enamorada, si estás enamorada, jamás es tarde para amar. ¡Vamos! ¡Vamos! Así lo entiendo. Si el corazón pudiera al palpitar, te lo estaría diciendo. Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar. Si estás enamorada, puedes volver a empezar. Si estás enamorada, puedes volver a empezar. Si estás enamorada, puedes volver a empezar. ¡Bravo! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción sincera! ¡Me enamoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Y en directo!